¡Hola colegas! ¿Cómo están? Soy Haibaku y bienvenidos a un nuevo Analysis Advancer. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de mis eventos de música electrónica favoritos de todos los tiempos. Estoy hablando de Dedicated 2020, el 20 aniversario de la empresa de Hardstyle Q-Dance. Q-Dance ha decidido celebrar su aniversario cada 10 años. La vez pasada fue en el 2010, en Teno Verano, en el estadio de Amsterdam, conocido como Arena Jonkright, que también se reconoció como la fábrica de fiestas de Q-Dance y ahí asistieron bastantes personas. Pusieron muchísimos elementos característicos de los primeros 10 años de Q-Dance, entre ellos el mega símbolo de Climax y una mega rueda de la fortuna que no sé cómo Dian 3 metieron en un estadio. Y como siempre, tras la introducción ponen a los mismos artistas, pero de eso ya hablaré antes. Primero vamos a pasar con el kickoff. En el kickoff tenemos a los Early Red Rebels, en el que pusieron a BuzzFuzz, Frankie Jones, Gizmo y The Dark Wave. Un poco de Tech House, Minimal y Oldies de la música electrónica. Ahí vimos muchísimos clásicos tocándose en menos de media hora y obviamente abrimos con el primer MC que nos acompañó durante los primeros años de Q-Dance. Estamos hablando de Ruffian, que por cierto, me encantó mucho como acompañé a esta. Es como si se adaptara a cada quien a cada época. Después de ello, fuimos a la inauguración, la ceremonia de apertura de Dedicated y, al igual que la vez pasada, abrieron, después de la inauguración, con The Club Tempo Parade. En esta ocasión, cambiaron de artistas. Pusieron a Aziz, DJ Luna, nuestra querida reina Dana, Pavo y Piola. Me encantó mucho la forma como pusieron las canciones con las que iniciaron en el Club Tempo y eran las etapas más rudimentarias de Hardstyle, la verdad. Eran las etapas más rudimentarias de este género musical. Pusieron unos fragmentos de la mezcla de los 15 años de Depcom 1 de 2017, cosa que me pareció bastante grata, pero con otras canciones que nos habían tocado en mucho tiempo. Fue bastante bueno ver a varios chicos liderados por las palabras energéticas de nuestro querido Ruffian. Luego tenemos a Fusion Records. Pasamos a una de las empresas de Housewives más poderosas, una de las mejores disqueras nacidas en el sur de Holanda. Vimos a los Donkey Rollers, The Pitcher y Sunny. Obviamente, el MC iba a ser nada más ni nada menos que DV8. Fue bastante gratificante ver a estos cuatro chicos dándonos lo mejor de la historia de Fusion Records. De ahí vamos a hacer nuestro primer viaje alrededor del mundo, en esta ocasión a Italia. En esa parte se gestó lo que iba a ser parte de lo que es Hardstyle hoy en día. Vimos a Toonboy, Tecnoboy, Tachanka y Sotos, los cuatro mejores DJs de Holanda en cuanto a Hardstyle se refiere. Y es la primera vez que vimos a nuestro MC, la voz de Hardstyle y de la comunidad del género, nuestro colega Duelen. Es bastante genial con las palabras. Uno de los mejores MC por excelencia. Las canciones estuvieron bastante bien, todo fue bastante genial. Y después pasamos a los Masters of Melody, que para los que se perdieron un poco, los Masters of Melody significa Maestros de la Melodía. O sea, el Hardstyle Melódico. La primera parte fue a cargo de Fast Modelators, Frontliner y Match Enforcer. Y al final vimos a Andy Savage con Gravity, con el que cerraba este segmentito, que fue a mí me parece uno de los mejores segmentos del evento de Dikkeret. Recordemos que Gravity fue el primer lugar de Hardstyle Top 100 del año 2016. Y con mayor razón. Yo lo escuché varias veces y obviamente no suelo escucharlo mucho porque quiero conservar esa magia, esa obra de misterio, esa obra de euforia. No me quiero cansar de este tipo de canciones nunca. Nos vamos a un aire más religioso protestante, para hacer las alabanzas debidas al River's Bass, que es una categoría de Hardstyle bastante popular. En el que vimos a DJ Isaac, Technoboy y Toonboy, como los profetas del River's Bass. Bastante bonito la verdad. Cabe destacar que en Monsters of Melody, anteriormente hicieron una pequeña ceremonia al más grande evento de Q-Dance, llamado Climax, que es el más largo evento de Q-Dance en su historia y el más largo bajo techo. Y el segundo más importante. Mientras que Ink Control tuvo su pequeño segmento en Freez the River's Bass. Después de ello, pasamos de un modo más culcro a un modo más bizarro y divertido con Viva Holandia. ¡Oh sí! ¡A festejar a Holandos de Caballeros! Con Deepak, Total Root of Siders, Rootless, Deviper, la diversión es absoluta. Todo el segmento, casi todo el segmento, hablaron en holandés, la verdad. Pero las canciones estuvieron bastante divertidas. Diversión para Holanda. Y después nos dirigimos a World of Madness, dedicado 100% a DEFCON 1, el evento más importante de Q-Dance y el más largo en cuanto a eventos sin techo. Es uno de los mejores festivales de Halstead del planeta. Y tuvimos a los tres máximos representantes del festival en la historia. Noise Controllers, Wild Styles y uno de mis DJs favoritos del planeta, Headhunters. Estos tres chicos nos dieron lo mejor de sus canciones tocadas en DEFCON 1, incluyendo los ritmos de World of Madness y Scramble. Sinceramente me encantó bastante. Y culminaron con Orange Heart, que es un gran guiño a Q-Dance. Tras esto, vimos Millenium Hardcore Man, la locura del hardcore. Casi a mitad de evento, vimos a Out of Fighters en Demon, Evil Activities, Noise Suppressor, Nosferatu y Promo en Joyoy. Es como ver las etapas más rudimentarias del hardcore moderno. No confundir con otras... No, me refiero al género de música electrónica más... Uno de los más longevos de la historia, que es de los más rudos y más rápidos del mundo. Después, dimos un paso por la disquera más importante de Halstead hasta el momento. Scantrach Records por tres poderosas leyendas. Devin Wilde, Deep Lock y Stefan o DBS TV. Y el máximo exponente de Halstead en cuanto a longevidad se refiere. The Prophet. Fue bastante bueno ver a estos tres tipos, representando tres de generaciones. No solamente de Halstead, sino también de Scantrach Records. Y luego viajamos a otro país. The Loud and Under. El país de Australia, en donde vimos a Audio Freak, Coldlight y Obrick. No fue un segmento largo, pero fue bastante bueno. Llegamos a la mitad del evento. Y ya saben que significa. The Best of Power Hour. Uno de mis segmentos favoritos de Q-Dance y de Top Gun One por mucho, porque es bastante divertido. Ahí pusieron lo mejor de los A Power Hours desde 2019 para atrás. Vimos a varias estrellas como Stungeist, Sassafront, Neophyte, Tatricas, Guns For Hire, VV-8, entre otros. Obviamente, manejados por los MC, Deepak y Villain. Una hora de completa locura. Hubo varios segmentos que me encantaron. Me encantó como, por ejemplo, la parte de Brasil. La parte de Stungeist. Algunas canciones. Que aparecían los Frequencers antes de poner lo de la canción de Celine Dion. Para reemplazarla con Endymion Gladiators. Frequencers se retiraba en plena canción de Celine Dion y Villain. No, por favor, no, por favor, detáñalo. Me encantó, me encantó, me encantó. Pero fue bastante divertido. Fue bastante divertido esa parte. Después de esto, fuimos a México por unos momentos. Para recibir a uno de mis DJs favoritos del género. El legendario DJ Koon, que trabaja en Dear Awards y Smash The House. Este tipo tuvo como varios minutos de diversión. Y cerró con Words From The Gang y Aladdin Ovi. Que por cierto, Words From The Gang tiene una recetas más confrontativas. Que harían avergonzar a los que solo consumen pura música pop. Después de eso, aparecen The Twigas y Hard Driver. Y iniciamos con el segmento de Dirty Works. No más por una canción, porque después de ello, nos viene con otra sorpresa. Psycho Punks regresó al escenario juntos, después de más de cuatro años de haberse separado. Así es, por fin nos volvemos a ver en el escenario. Es un guiño bastante bueno, la verdad. Y ahí, todo el resto del segmento fue lo mejor de Psycho Punks, Hard Driver, The Twigas y DJ Koon. Quien cerró el segmento. Después de eso, vimos el Bird of War. Pero antes de ello, vimos una pequeña ceremonia de tributo al distinto festival Cubase. Oh sí, como deben de saber, o al menos que ya lo saben, Cubase tuvo solo 15 ediciones. La última fue en el año 2018 y de ahí ya no se hizo más. Al contrario, fue reemplazada por Impact. Fue bastante bueno el Cubase, especialmente por muchísimas sobre razones. Obviamente, el MC del evento sería Diviate. Y el último set que tuvo fue con Cepha. Cubase cerró de una forma bastante buena. Y este pequeño segmentito para Cubase fue realmente hermoso y divertido. Especialmente cuando Diviate lo cerró diciendo Cubase Salutes You. Cubase lo saluda. Fue increíble. Y de repente, al siguiendo ritmo, vimos a Darro, Alpha Twins, Bifront, Krypsys, Digital Punk y First. Y al legendario Randy, dándonos lo mejor del Hardstyle en crudo. Raw, Hardstyle o Rawstyle. Fuimos a la segunda y última parte de Masters of Melody. Y vimos a Atmospheres, Adjutrix, Skelltech y Sunrush. Divertidísimo segmento. Me encantó bastante. Y el final fue bastante bueno. Yo no pienso decírselos. Veanlo por ustedes mismos. Después vimos a los héroes del futuro. Disturb, Frequencers, Rebellion, Cepha, Sub-Zero Project y Warface. Fue bastante bueno ver a todos estos chicos apareciendo cada vez más y más y más. Los que más me llamaron la atención fueron los de Frequencers. Por varias canciones que me gustaron de ellos. Sub-Zero Project que son hasta ahora de mis consentidos en el Hardstyle de hoy en día. Especialmente por las kicks que le ponen en las versiones originales, en los remixes y en las versiones kick. En cada proyecto en el que están. Me encantó eso. De hecho, hace poco ya sacaron o van a sacar con Warface Obey No More. Ojalá que puedan escucharlo. Y al final pusieron a... Antes de Think Now de Frequencers pusieron un pequeño segmento para Cepha. Conocido por Villain como el nuevo Chico Maravilla de Wonder Boy. El nuevo Wonder Boy. Y la verdad Cepha a pesar de que es bastante joven. Marcó un antes y un después en la historia del Frenchcore por segunda vez. Y Cepha es por muchos de mis DJs favoritos hasta el día de hoy. En el área de los estilos más duros de la música dance. Y digo por segunda vez porque en el siguiente segmento. En Hardcore 2.0. El narrador de Q-Dance dijo lo siguiente. Ahora vamos a confrontarlos con los últimos 10 años de Hardcore. Y vimos a Korsakov, Mad Dog y Potterizer dándonos uno de los mejores finales de toda la historia. Y al final si dije que Cepha marcó un antes y un después en el Frenchcore. Porque el primero que lo hizo fue Dr. Peacock. Quien cerró el segmento de Hardcore 2.0. Me encantó que apareciera Peacock. Y con sus músicos. Con sus músicos que no se nos olvide. Y de ahí vamos a la ceremonia de clausura de Teddy Caret. Con las 25 mejores canciones de Hardstyle de toda la historia. Obviamente elegidas por la gente. Fue una votación bastante reñida. Pero vimos a varias cosas. Bueno, quiero que veamos algunas cosas que más me llamaron la atención. Primero, vimos varias veces a algunos chicos. Solo unos pocos tuvieron una sola vez. Como Deepak con The Prophecy. David Solnard con Not Wrong. Y The Nasty Boys con Angel. El personaje que más estuvo en el top. Fue obviamente Headhunters con Dragonborn. El remix de Builder Her Voice. La canción de Archer con Sub-Zero Project. World of Man es el himno de Defcon 1. Power of Mind, el himno de Climax 2007. Rock Civilization. Scrap Attack, el mejor himno de Defcon 1. Y Two Nights con Wild Styles y Noise Controllers. En el remix de Alpha Twins. Esto hace que Headhunters tuviera 8 apariciones en este top. 8 apariciones en este top. Otra cosa que me llamó la atención. Fue que Deepak y Estefan tuvieran 2 puestos. El puesto 12 contra Darkest Hour. Junto con Sub-Zero Project. Que la verdad. Fue la canción más reciente en llegar más alto. Ya que fue una canción literalmente de 2019. Y segundo. Y por cierto. Esta canción fue el primer lugar del año 2019. Y segundo. Music Made Addict en el segundo puesto. Literalmente igual que el Club 25 del año pasado. O sea. Imagínate nada más. Dos veces el mismo puesto. Para Music Made Addict. No hombre que. Hay que reconocerle el trabajo que hicieron a DeepBlock y Estefan. El primero. Y el primero. GDX con Sarah Maria Live The Moment. Fue el primer puesto. Ay, ay, ay. Hace poco estuvo en el top 10. En el top 5 en el año 2010. Y ahora ocupa por primera vez el primer lugar. Fue realmente épico. Fue realmente increíble. Fue realmente hermoso ver esto. Me encantó. Me encantó. Bastante. Y tiene uno de los mejores mensajes de la historia. Ah. Y por cierto. Un pequeño guiño para el número 10. Dynastic Voice Angel. Dedicado a Neon's Dance Magic. Uno de los mejores sonidistas y diseñadores de Audio of the Heart Style. Quien lamentablemente hace muy pocos días. No menos de 5. No. Mucho menos de 5. Muy pocos días antes del evento. Había perdido la vida. Y fue un golpe bastante bajo. Y se le dedicaron. Todo el puesto 10. A este sonidista. Neon's. Y la verdad. Me encantó. Que le dieran ese honor y respeto que se merece. Neon's Dance Magic. Descanse en paz. Y. Con esto termina. El evento de Dedicated. Con Forever Young. Y. Al final. Las leyendas se reúnen. Para. Cerrar Dedicated. Con. Encore. The Wild Styles. Y todo el lugar se llena de confeti. Serpentinas. Serpentinas. Fuegos. Artificiales. Y la gente toda contenta. Esto nos recuerda a dos cosas. Uno. Siempre seremos jóvenes. No importa que parezcamos ancianos. Y dos. Queudance. Solo. Está. Empezando. Aunque. Si. Tengo unas cosas que reclamar. Como por ejemplo. Algunos chicos. No estuvieron. Presentes. Y son bastante fuertes. Leyendas. Provenientes. En el. Hostile. Ya sea. En la categoría. Midcat. O en la categoría. Estelar. Como por ejemplo. No vimos a Brenna Lyce. No vimos. A Brenna Hart. Y él. Debería ser considerado. Como de las. De los maestros. De la melodía. No vimos a Angelfrist. Que debería ser considerado. Uno de los. De una de las dos. Partes de. Del. Hardcore. Aunque. Debería estar. En unos asuntos. Bastante importantes. Con algunas producciones. Tampoco. Vimos. A Radical Redemption. Que es. Literalmente. El. Tipo. Que. Llevó. A otro. Maldito. Nivel. En serio. Él. Debería ser. Considerado. Como parte. Bueno. Debería ser. Por. Debería ser. Considerado. Como parte. De. Al siguiente. Nivel. Especialmente. Por. La saga. De. Bueno. No podemos. Quitar. Que. Fue. Bastante. La ceremonia. De clausura. Fue. Es. Mi. Segmento. Favorito. El. Segundo. Puesto. Al. Es. Mi. Lista. Personal. De. Segmentos. De. Todo. El. Evento. Y. Tuvo. Y. Fue. Y. Lo. 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 New Value. Ya. En. complete. Pues. Yo. Lo. Lo. buena nota la verdad para un evento tan bueno como éste fue una buena nota así es que un 8 bien merecido felicitaciones a qdance y por cierto este fue uno de los últimos eventos de música electrónica antes de que se desatara la maldita pandemia del kobe 19 que literalmente destruyó por completo nuestra vida antes de la pandemia y eso ya nunca va a volver así es que los que disfrutaron del querer la verdad pueden sentirse orgullosos de haber participado en un gran 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 evento como de rica eres gracias que vence tuviste un gran 20 aniversario y a darle bueno eso fue absolutamente todo ya saben que si les gustó el vídeo denle like comértenlo compártanlo con sus amigos y síganme en twitter síganme en otras redes sociales ya estoy en una especie de expansión pero bueno qué bueno hacer esto antes de que fuera demasiado tarde ya me tengo que ir nos vemos chicos bye bye y sigan mi serie de pokémon esmeralda el regreso estamos muy bien loco sobre ella